Esta es nuestra imagen del día. El derrumbamiento paulatino del muelle de Puerto Colombia parece competir tristemente con la suerte de ese municipio del Atlántico, donde el turismo se ha ido diluyendo lentamente. Dos duros golpes le había asestado la naturaleza al muelle durante los años 2009 y 2010, en los que se desplomaron largos tramos que determinaron su cierre hasta la madrugada de hoy, cuando perdió otro pedazo importante de su estructura. Pero el golpe más certero fue el olvido de sucesivos gobiernos que desde 1943 abandonaron a su suerte a aquel gigante que en los comienzos del siglo XX era considerado el tercer muelle más largo del mundo. Este hecho, además del dolor que ocasiona, debería llenarnos de vergüenza ante el mundo, que aún mantiene en pie obras legendarias e inmortales como el viaducto romano, las pirámides de Egipto y la muralla china. Gracias. 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 Gracias.